muy buenas gente pues aquí estamos en una segunda entrega de esta sección que bueno no sé cómo cómo se llama o qué nombre ponerle pero bueno una compra cualquiera podríamos llamarla una compra cualquiera hace más de una semana creo hacía bastantes días os enseñé pues lo que fue una compra en lidl hoy os traigo una compra que se ha hecho en carrefour express que es pues un establecimiento creo que en todas las ciudades de españa es tipo carrefour pero tiene pues menos productos y más pequeñito y más bueno como un resumen de un carrefour yo en concreto lo tengo cerca del trabajo entonces es muy cómodo para comprar siempre pequeñas cantidades y suele ser el sitio al que al que voy más normalmente como os dije la otra vez os voy a enseñar lo que es una compra cualquiera faltan muchas cosas no es por supuesto una compra completa como por ejemplo la anterior que era bastante más numerosa la anterior que enseñamos de lidl sí que era más completa está simplemente un poco para rellenar porque todavía muchas cosas de las que compré de lidl todavía me quedan o sea es una compra de relleno por así decirlo para complementar yo voy a ir enseñando y hacemos algunos comentarios vale en primer lugar tenemos por aquí algo no alimentario que son unos estropajos vale que vamos a poner por aquí esto voy a poner aquí encima mejor y también hay unas valletas que bueno ahora aparecerán están no sé dónde están unas estropajos y unas valletas aquí es que así os explico lo que os quería decir que están por aquí vale estropajos y valletas quería puntualizar lo importante porque ayer bueno ayer no fue porque esto seguramente no lo suba en el mismo día que lo estoy grabando hace unos días por definir la fecha hace unos días hice un directo en instagram así también improvisado y hablamos sobre errores de seguridad alimentaria en casa y uno es el tema de que no cambiamos muy a menudo ni las valletas ni los estropajos entonces para que tengáis aquí el ejemplo que a mí también se me olvida a veces y es importante cambiarlo más o menos una vez a la semana semana y poco es la recomendación una vez a la semana estaría bien cambiarlos tirarlos e ir a por otros nuevos vale seguimos por aquí con productos maravillosos salmorejo por supuesto no puede faltar salmorejo marca carrefour que de ingredientes va bastante bien eso ya lo comentamos el otro día que casi todos los caspachos salmorejos tienen bastante buenos ingredientes suelen tener vale tomate del 73% pimiento agua aceite de oliva virgen extra poquito de pan rallado cebolla y vinagre de jerez sal y ajo y ya sabéis que el salmorejo por si lo está viendo alguien que es de latinoamérica o bueno entiendo que en españa todo el mundo sabe lo que es el salmorejo aquí en murcia concretamente no es un plato típico podríamos decir de hecho es más de andalucía el salmorejo cordobés y todo esto pero a mí me gusta tomarlo bastante de hecho aquí en murcia yo creo que el gazpacho es un poco más popular y ya sabéis que bueno esto tiene una estructura una consistencia podríamos decir un poco más pues consistente valga la redundancia y el gazpacho suele ser más líquido porque no lleva el pan rallado tenemos por aquí otro de salmorejo por aquí unos tomates de pera si no me equivoco la verdad que los primeros que he pillado tomate de pera a granel que de hecho pondré por aquí el precio precio por el kilo y todo eso bastante económicos es decir que la fruta verdura y todo eso de carrefour por lo menos este carrefour despresa al que voy que entiendo que será el proveedor muy similar a los carrefurses que por murcia me suele gustar más que la de lidl vale la fruta de lidl no me motiva tanto por aquí también tenemos un pack también marca carrefour de atún al natural como os comenté la otra vez que creo que también tenemos en la otra compra atún yo la verdad que suelo comprar de aceite de oliva a veces creo que es un pelín más caro al natural lo que pasa es que el de aceite tanto el de girasol que quizás estamos más acostumbrados como el de oliva le cambia mucho el sabor entonces me suele gustar más el de al natural porque así le sacamos bien el sabor al atún vale que más por aquí tenemos este pan que la verdad que a nivel nutricional lo miré en su vez una vez y tampoco me fija mucho pero está bastante bien integral 99% tal tal no voy a leer todos los ingredientes pero bueno es un pan tipo como si fuera bimbo o sea pan de molde pero con una mejor composición a mí me gusta bastante el típico para hacer sándwiches la sándwichera mejor con atún y queso y todo esto que suele ser una cena bastante apañada lo suelo emplear en eso y es un par así que está durito y tal y para eso para unos sándwiches tipo sándwichera sin echarle marranada ni nada de eso que a mí me suele gustar bastante yo por ejemplo hago un par de sándwiches con atún y queso gouda y un dos o tres tomates dependiendo lo grandes que sean así y eso es una cena fantabulosa seguimos a ver por aquí bueno vamos a ir ya directos a los picos integrales esto es una pasión que tengo yo 100% que ahora por suerte con el tema del cambio que hubo bueno hace ya año y pico no el tema de la regulación de lo integral y todo eso pues ya no garantizamos que cuando aquí pone cuando pone integral y encima te pone el 100% pues son integrales de verdad no este tema de picos pan y todo eso pues aquí no nos vamos y lo vemos harina 100% integral de trigo agua levadura sal y un 1% de oliva virgen extra según legislación aunque sea un 1% entonces está guay saberlo es obligatorio poner la cantidad porque en la parte frontal del envase vale se está destacando que lleva ove entonces todo lo que se destaca aquí tiene que poner detrás el porcentaje según el reglamento 11 69 2011 de la unión europea de la comisión europea vale estas bolsas pues son una auténtica maravilla de hecho me gusta bastante más que las de lidl recordaba os dije la otra vez que estaba de menos las de lidl y tal pero la verdad que después de probar estas que casi todo el 2020 ha sido a base de estas me gustan más las de carrefour están más crujientes y de hecho mira aquí se la aquí se la cola alguna no integral pasa a veces que la bolsa de encuentres alguna tradicional el tema del envase pues a veces se puede ver algún fallo y tal y secuela alguna que entiendo que compartirán la misma línea de producción de esto comprado 23 aquí no nos andamos con bromas 4 y 5 porque duran un montón eso vamos a ver a ver la caducidad bueno esta de consumo preferente vale aquí pero te estoy un poquito a robar vamos a ver perdonad este plano ingrato fecha de consumo preferente 6 de julio de 2021 o sea más de seis meses no prácticamente seis meses enero estamos ya casi febrero marzo abril mayo junio julio cinco meses no unos cinco meses citos aprox cinco y pico lo cual pues es una cantidad de tiempo considerable tengo en cuenta que es un alimento seco que aguanta bastante bien no necesita obviamente frío ni nada de eso y se conserva requete estupendamente ahora yo digo que eso va a durar pues a lo mejor dura menos de un mes porque eso suele ser mi fuente principal bueno el típico pan que se toma no con la comida y tal yo suelo tomar esto en casi todas las comidas eso sí es cierto que es más complicado pasarte con la cantidad porque una bolsa entera lleva 250 gramos vale pero sí que es fácil empezar a picotear y que se te vaya de las manos entonces yo suelo coger un par de puñados un puñado que me quepa en la mano la verdad que creo que nunca lo he pesado pero si te pones con la bolsa entera se te va porque están muy buenos y te los tomas sin darte cuenta y aunque sean integrales y sea un alimento un producto saludable pues si nos pasamos de cantidad nos va a engordar igualmente va a tener un exceso calórico y todas estas movidas que ya sabéis muy bien nos queda poquita cosa vale porque esto esto es una compra más pequeña leche sin lactosa que no me quedaba que ahora la verdad que la suelo utilizar solamente diré que para el café salvo alguna vez que se me va un poco la pinza y la utilizo para así para algunos cereales más marranotos sobre todo los fines de semana intento que no sea muy a menudo pero casi siempre para la para el café y la verdad que me duran bastante los tetrabrix aunque hay que llevar cuidado porque eso me pasó el otro día suele ser muy habitual abrir un brick de leche y tenerlo a lo mejor una semana más de una semana y tal y voy a hacer este apunte porque creo que es interesante a mí a veces también me pasa que se pasa el tiempo si vemos siempre el etiquetado de la leche pone una vez abierto conserves en el frigorífico lógicamente vale es aconsejable su consumo entre los dos o tres días siguientes es decir los bris de leche para hacerlo bien deberíamos consumirlos en máximo dos o tres días y yo creo que hay poca gente que yo conozca que hace eso mucha gente la tiene y más de una semana incluso yo a veces se me olvida y realmente no tiene tanta caducidad o sea no tiene tanta vida útil esto sería una vida útil secundaria vale una vez que abrimos el producto que aguanta una serie de días o en el mismo día y tal eso se llama vida útil secundaria que es una vez que abres el envase la vida útil digamos ortodoxa normal pues sería la típica que tenemos aquí siempre o sea que esto como es un producto esterilizado te aguanta pues tres meses no más o menos son un montón de tiempo pero si lo abres estamos pasando de tres meses a tres días o sea que mucho cuidado mucho ojito sobre todo para casos como el miedo usamos la leche muy poco que puede ser que el tetrabrix se echa a perder antes de tiempo que me pasó el otro día con la leche que estaba malísima y la tuve que tirar otro igual esto ya lo comenté en el otro vídeo a mí no me suele importar mucho si es semi desnatada o desnatada entera suelo comprar la semi pero bueno como es un consumo pequeñito y bueno la grasa de la leche tampoco que sea un problema muy grande de eso no es un problema es un alimento neutro pues suelo comprar un poco la que pillo vale aquí tenemos tomate cherry que aquí sí que tengo que decir que tanto como de precio como de calidad creo que los de lidl salen ganando porque lleva el paquetillo no recuerdo el precio pero sí que lleva casi el doble creo que lleva el de lidl enfócate 450 o 500 gramos este lleva 250 por un euro y yo creo que el de lidl aparte que los tomate eran más gordos que me gusta que eso que en la boca pues crujan bien y que sean poderosos que te llenen bien la boca no que sean pues eso poderosos los tomates cherry esto parece más pequeñitos el origen está guay porque es de españa aunque bueno si nos ponemos tiquimiquis con el medio ambiente parece que el embalaje que lleva puede ser de esto reciclable no sea reutilizable y tal pero al final llevan plástico de todas formas este tipo de plástico tampoco sé quizás es de los que menos problemas puede dar pero bueno no ya sabéis qué tema sostenibilidad y todo eso en estas compras pues no sería lo principal simplemente os quiero enseñar una compra cualquiera con sus pros y sus contras vale pero bueno importante hacer aquí este apunte aquí los tomates cherry yo me gustan mucho de hecho no suelo comprar aquí mucho suelo priorizar el tomate grande normal porque lo parto a trozos y en una cena me hace vamos me hace la vida me da la vida pero los he visto porque me acuerdo de los de lidl estos de hecho no los compro nunca porque es de sabor tampoco me matan mucho pero bueno en resumen los tomates cherry me gustan mucho en general porque es como también un picoteo muy saludable puedes tener un bol acompañando una comida y tomarte pues no sé estos son unos 250 gramos esto no te lo tomas sin darte cuenta como si fueran chucherías prácticamente y por esa parte a nivel de salud pues está genial y va a ser siempre mucho mejor que cualquier snack o aperitivo de otro tipo que ahora estamos hablando de qué es fruta verduras hortalizas o sea grupo de alimentos guay del paraguay vaya expresión dicho guay del paraguay en 2021 lamentable bueno ya tenemos tres paquetes cuánto he comprado cuatro me he echado de esto la verdad que no compro creo que es la primera vez que compro tantos pero bueno cuatro por tener variedad saludable y ya no queda mucho quedan peras vale son peras tipo conferencia la verdad cuando están así maduritas en plan acuosas y tal me encantan están súper dulces súper buenas por aquí os dejo los precios y eso por si queréis comparar porque aquí entiendo que también carrefuer apuesta mucho en la fruta por producto local y quizá precio y todo eso puede de hecho lo voy a poner así no para que no tenga que hacer en la cabeza podría ser interesante por si queréis comparar pero conferencia que me gusta bastante creo que la pera que más de las que más me gusta y por aquí tenemos no son plátanos vale son bananas la verdad que sinceramente suelo comprar tanto banana a ver si enfoca bueno por ahí tanto banana como plátano el perro de canarias me flipa me encanta en esta ocasión no había entonces he comprado banana que también menos digo que suelo comprar las dos porque la banana me gusta mucho porque como es más grande llena más y el sabor tampoco me desagrada de hecho está bastante rica sé que a nivel sostenibilidad pues no lo mejor y habría que comprar plátano de canarias pero la verdad que suelo comprar de los dos y en esta ocasión he comprado banana porque no había del otro así que vamos a dejar esto por aquí y concluimos este vídeo que ya podríamos decir que es un clásico no es el tique está súper arrugado a ver si lo puedo dejar bonito podríamos decir ah no si este no es el tique ay señor me deja el tique este tique es el del otro día no podemos ver los precios soy un desastre a lo mejor sabe que el tique está en la bolsa del otro día veis es el del otro día de 50 y tantos este no es pues tremenda liada no llevo el tique para ver el precio pero bueno me ha gastado unos 25 euros aproximadamente vale 25 aproximadamente creo que muchos precios los habéis visto ahí de todas formas como de carrefour express vaya fall como de carrefour express compraré bastante a menudo de hecho donde compro normalmente y es casi todos los productos los compro siempre compro los mismos pues en la próxima me acuerdo de traer el tique para que puede perder el precio pero bueno creo que de muchos hemos visto el precio y el resto son precios normales aquí en este caso no considero tampoco que es muy barato ni muy caro es un precio estándar líder sigue teniendo un precio mucho más barato para mí vamos para lo que yo compro y bueno comparando todo lo que compramos la otra vez que aquí lo pone 53 53 no 53 con esto que ha sido un poquito en cuanto a volúmenes menos y son yo vamos a enfocarlo aquí en cuanto a volúmenes menos han sido 25 por ahí creo que unos 23 25 no recuerdo exactamente esa planta no la he comprado vale eso estaba aquí ya así que bueno por aquí tenéis os hago os hago un mosaico final gracias por bueno que por lo que me dijisteis en el directo y también viendo el buen recibimiento que tuvo el otro vídeo pues me he decidido hacer una segunda parte así que supongo que próximamente haré más muchas gracias por el apoyo y cualquier comentario cualquier cosita cualquier duda que queráis aportar por aquí bienvenida será así que nada hasta la próxima guapetones y guapetonas chao